Bueno, entonces yo creo que vamos a ir empezando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, ahora voy a empezar. Antes de compartir pantalla, quería deciros, pues eso, lo que os acabo de comentar, que es una sesión de formación dirigida a la comunidad UAM y se va a grabar, ¿vale? Y esta grabación la pondremos a disposición en este mismo canal. Los objetivos de esta formación serán Facebook, veremos también mi biblioteca, veremos en el apartado de biblioteca, que es la ficha de usuario, donde veremos las búsquedas que hemos guardado, los registros que hemos guardado, veremos además los préstamos, ¿vale? Que tenemos activo, los préstamos retrospectivos y la reserva. Veremos además cómo solicitar una compra. Ya en el apartado siguiente, en el tercero, veremos las búsquedas biográficas, qué tipologías documentales hay, los tipos de búsquedas que podemos realizar en Google, de agencia y avanzada. Veremos alguna cosita de operadores booleanos que nos ayudarán en nuestras búsquedas avanzadas. Tenemos además, hola, bienvenida, adelante, cómo consultar la versión electrónica de un libro. Y ya en el apartado cuatro, veremos la biografía por asignaturas, que puede interesar a los que sois estudiantes, ¿vale? Para pasar ya al punto cinco, que es cómo gestionar los resultados de nuestras búsquedas. Y finalmente acabaremos en cómo citar y enviar registros bibliográficos al sector bibliográfico de records, que es el que tenemos suscrito al final en la biblioteca. Esto, respecto a este último apartado, lo veremos de una manera soberana. Y sí que, si os interesa centraros en records, organizaremos más adelante una formación, ¿vale? Sobre records, que la pondremos en la biblioteca. Y os podéis apuntar. ¿Vale? ¿Qué es BUM? Bueno, pues BUM es el buscador único de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una herramienta de descubrimientos. Decimos esto de herramienta de descubrimientos. Puede sonar un poco raro, es un poco para ponerlo en perspectiva con relación con los antiguos catalogos. Es una herramienta más evolucionada de los catalogos que veíamos en las bibliotecas de hace tiempo. ¿Por qué es más evolucionada? Porque nos ofrece acceso a multitud de recursos. Por ejemplo, acceso a publicaciones en formato de papel y en electrónico, a documentos que están en acceso abierto y a otros recursos que tenemos suscritos por la biblioteca. Además, hay una opción, que lo veremos más adelante, que es ampliar resultados. De manera que, si efectuamos una búsqueda y hay recursos que no están suscritos por la biblioteca, dando ampliar resultados, nos ofrece recursos, nos descubre otros recursos. Aunque no tengamos suscritos nosotros, pues podéis acelerar para ello. Bien, dicho esto, vamos a ver la interfaz del buscador único. Si asemeja un poco, os puede sonar a lo que ya conocemos todos, como es Google. Tenemos una interfaz con un cuadro. Este es el cuadro para búsquedas sencillas. Tenemos aquí un botón de acceso que nos lleva a la búsqueda avanzada. Y esto que veis aquí arriba, es el menú superior, que es una serie de pestañas, que comprenden, pues, estas funcionalidades. Vamos a hacer nueva búsqueda en BOOM, buscar en base de datos, buscar en revistas electrónicas. Podemos también buscar a través de estas pestañas en la bibliografía con las asignaturas. Nos da acceso también al tutorial sobre BOOM y solicitud de compra. Podemos solicitar una compra. Que se activa esta solicitud de compra. Ahora, igual no lo apretéis, pero aparece en gris porque no nos hemos identificado. En cuanto nos identificamos, pues ya se activa. Esto ahora no os preocupéis. Lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Lo vamos a ver en directo en BOOM. ¿Qué tenemos aquí a la derecha? Bueno, pues a la derecha tenemos varias cosas. Tenemos aquí, aparece un poco tapadito, pero esto es un QR que, si lo escaneamos, pues podemos inmediatamente abrir esa URL en nuestro dispositivo móvil al escanearlo. Tenemos también aquí una pequeña chincheta, que esto es el icono de mis favoritos, donde veremos las búsquedas y los registros que hemos guardado. Identificarse. Bueno, identificarse nos identificamos con nuestras credenciales de la WAN, correo electrónico y contraseña institucional. Y yo os recomiendo, ¿vale?, que ya nada más en RisenBOOM os identifiquéis. Porque de esta manera ya, desde el minuto cero, tenemos acceso a todas las funcionalidades que nos ofrecen. Si no nos conectáramos, nos quedaríamos un poco a medias. Por eso, todo mundo recomiendo que os conectéis nada más a empezar. Vale, visto esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y luego ya lo vemos en directo. Estos son los que acabamos de comentar, ¿vale? Estas pestañas. Si hiciéramos clic en estos tres puntitos que veis aquí, se nos desplegaría esta enterpad en la que vemos desde este menú, en negro, ¿vale?, podríamos ver las novedades biográficas, podríamos acceder al repositorio institucional, biblios y archivo, podríamos acceder al portal científico de la universidad y a otros servicios. Otros servicios, pues, como préstamo intercampus, préstamo interbibliotecario, otras etiquetas, novedades biográficas, las etiquetas, abordaremos sobre ellas más adelante. Dicho esto, vamos a verlo en principio. ¿Cómo podemos acceder a Boom? Vale, pues podemos acceder, tenemos varias maneras de acceder. Podemos acceder directamente tecleando en nuestro navegador boom.wan.ef, una URL muy cortita, es bastante fácil de acordarse, por eso podéis hacerlo directamente así. U otra manera sería, ¿vale?, desde las... a ver si un momentito voy a retirar esto, donde está molestando. Otra manera sería accediendo desde la página web de las bibliotecas. Tan fácil como poner One Biblioteca en vuestro buscador de referencia, la primera entrada os va a llevar a la página web de las bibliotecas. Deciros que todas las bibliotecas que conforman el servicio de biblioteca de la One tiene una página web que se asemeja, al menos en esta parte, todas tienen, comparten esta información, ¿vale? Si le doy aquí, Bibliotecas y dentro de documentación, veis que os accedería a la web de todas estas bibliotecas. Estamos, digamos, en la zona, en la principal, ¿no? Entonces, aquí tenemos Boom. Podemos acceder a Boom haciendo clic en el logo, o bien empezar a hacer una búsqueda aquí, haría la búsqueda que sea y le daría al botón. ¿Vale? Esta es otra manera que tenemos de hacerlo. Bien, estamos en Boom. Esta es la interfaz que veíamos. Búsqueda sencilla, búsqueda avanzada. También podríamos hacer una búsqueda por voz, si lo quisiéramos, ¿vale? No solo entre creando. Está el menú que ya hemos visto. Aquí los tres puntitos y nos aparece lo que veíamos. Mi biblioteca, ¿qué ocurre? Que ahora me sale esta opción de identificarme, porque no estoy identificado. ¿Vale? Si le doy aquí, se nos despliega esta otra pantallita. En este caso somos usuarios One, ¿vale? Pues le daríamos aquí. Y meteríamos nuestro correo electrónico, que ya aparece ahí, nuestra contraseña. Vale, y ahora, bueno, a veces puede suceder, ¿vale? Por eso es importante tener el teléfono a mano, que por temas de seguridad informática, aparece este doble factor de aplicación, ¿vale? Le doy aquí, sí. Y listo, y para adelante. Y ya nos metemos el teléfono. Vale, ya estoy identificada. ¿Por qué? No sé. Bueno, porque aparece aquí mi nombre, apellidos. Y ya puedo acceder aquí a este minuto, que veremos ahora en un momento. Aquí está el QR que os comentaba y la chincheta. ¿Vale? Dicho esto, vamos a seguir con la presentación. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. Ahora, vamos a explorar a fondo el apartado de mi biblioteca, que es como nuestra ficha de usuario en PUM. Y entonces, para, bueno, para empezar a explorar este apartado de mi biblioteca, vamos a ver cómo podemos guardar una búsqueda. Entonces, yo le doy aquí. He hecho, por ejemplo, con EOS, una búsqueda sencilla, ¿vale? Sin operadores ni nada todavía. Hemos puesto a Atlas Histórico Mundial acá. Nos lleva aquí a esta interfaz. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues quiero que os voy a guardar esta búsqueda. Pues, ¿qué haría? Pues lo más sencillo. Me doy aquí a guardar búsqueda. Inmediatamente veis que pone la búsqueda a guardar tus favoritos. Puedo hacer aquí, si me doy a activar notificaciones, meter mi correo electrónico que aparece por defecto y guardar. ¿Qué es esto de activar notificaciones? Me estoy diciendo que cada vez que haya un documento nuevo que tenga relación con esta búsqueda, me va a llegar un aviso al correo electrónico. Esto se puede revertir. Claro, podéis cancelar. Eso no habría problema. Pero esta sería un poco la manera de hacerlo. Entonces, ahora, he guardado esta búsqueda, vale. Pero bueno, ¿he guardado y dónde está? Yo no estoy viendo que esté en ningún lado. Pues ahora es cuando me iría aquí a esta chincheta de mis favoritos. Me voy a búsquedas guardadas. Y esto aquí aparece, a atrás de histórico. La búsqueda que acabo de guardar. Con esta búsqueda, ¿qué puedo hacer? Pues varias cosas. Puedo mandarlo por añadir un lector RSS, ¿vale? Y conectarme, pues, ver las actualizaciones que os comentaba en vez de por correo electrónico con RSS. Puedo realizar una alerta para esta búsqueda. Lo puedo hacer desde aquí o la pantallita anterior que decía Ana María. Podría hacerlo desde aquí. Acordaos que esto es lo que acabamos de hacer. O podría desanclarlo. Si lo doy aquí, yo desanclo esta búsqueda. Ya no me aparece. Ya no me aparece. Lo doy aquí otra vez. Y ya no me aparece búsquedas guardadas. Esto en lo relativo a guardar búsquedas. Lo veríamos aquí en el apartado de mis favoritos. Ahora vamos a proseguir con la presentación. Si tenéis, sí, por supuesto, cualquier duda me podéis interrumpir. Y desde los que estáis en línea en el chat, ¿vale? Podéis haceros, en cualquier momento podéis hacernos la pregunta. Pues vamos a seguir. Hemos visto guardar búsqueda y ahora vamos a ver la opción de guardar el registro. Quedas guardadas hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver cómo podemos guardar un registro. Podemos guardar registros desde dentro del mismo registro haciendo clic en esta chincheta. O podemos guardar registros desde la búsqueda, marcando varios registros. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Yo le doy. Está entrando a boom. Estoy, daos cuenta, dentro del registro. ¿Vale? Me ha entrado dentro del registro. Si le doy a esta chincheta, me guarda este registro. Una verdad, mira, ahora mismo han visto de manera bastante locuente que ha saltado aquí que nos lo ha guardado. Bien, estábamos en el registro que os decía. Le he dado aquí la chincheta y me la ha guardado inmediatamente aquí. Entonces, ¿dónde vemos estos registros que se guardan? Pues aquí. Fijaos que este es el que acabo de guardar. También podría agregar una etiqueta. Veis aquí a la derecha que son etiquetas que yo he ido usando. Y estas etiquetas son muy interesantes. Nos aparecían, acordaros, en este menú. Aquí, etiquetas. ¿Vale? Son muy interesantes porque es la manera que tengo para... Si estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo, un proyecto de investigación sobre literatura. Si yo he ido ordenando por géneros literarios, pues sí, al teatro, bueno, pues podría utilizar las etiquetas. Tened en cuenta que también me deja buscar en mis favoritos. Porque aquí, si tenemos una lista muy larga, pues puede ser útil tanto buscando aquí como usando las etiquetas. ¿Vale? Teníamos las búsquedas guardadas y antes aquí y aquí nos aparecen los registros guardados. Vamos a ver otra manera de guardar un registro. Otra manera de guardar un registro es, como lo vamos a decir aquí, efectuar una búsqueda y... Lo vemos in situado. Nosotros efectuaremos esta búsqueda de filosofía y ciencia política y le daríamos, por ejemplo... Mira, esto se me había... De una prueba aquí y ciencia se me había quedado aquí, ¿vale? Esto es debido a esto. Vale. La búsqueda daría como... Tienes que hacer la búsqueda. Es que el formato en el que aparece, si coges un registro que tienes guardado, aparece solo la visualización del registro que tienes en pantalla, pero tienes que hacer la búsqueda de filosofía y ciencia política y el botón de arriba para que te aparezcan las facetas. Hemos hecho una búsqueda. Mira, si queréis... Ahora, la búsqueda para que... Vamos a hacer la búsqueda. Una vez se ve el registro y los registros guardados y diseñar registros, y otra cosa es, en la interfaz que aparece... Yo estoy en la búsqueda, efectivamente, me hago una búsqueda, estoy en la búsqueda sencilla todavía. Tienes filosofía, filosofía... Perdón, hace ahora. Filosofía... Bueno, esta es la búsqueda que tenemos. Vale, entonces estos son los resultados que nos salen. Y yo lo que quiero hacer, en vez de como hacíamos antes, guardar un único registro, pues quiero guardar varios registros. Entonces, venga, me puede interesar... A ver, sí, me salen aquí. Pues este, por ejemplo. Me doy aquí, este quiero que me lo guarde, este quiero que me lo guarde y este. Entonces, estos registros... Mirad, aparece aquí en rojo la chincheta de mis favoritos y me doy aquí. Estos registros que me acabo de guardar son estos. Estos tres me aparecerían aquí. Y aquí es lo que os decía. Puedo agregar etiqueta para gestionarlo, como os comentaba, con las etiquetas. Entonces, pues en cuanto a guardar registros, estas son las dos maneras que tendríamos de hacerlo. ¿Vale? A partir de una búsqueda o entrando directamente en uno de los registros de manera indivisible. Lo que hemos visto ahora es esto. ¿Vale? Sí. Cuéntanos. He visto que eso es un tema. O sea, no es que se puede buscar por temas generales o genéricos. Sí. Y luego te abre todo lo que... Luego, en la pantalla de resultados, tú puedes buscar lo que te apetece a las búsquedas. Ya hemos puesto simplemente este ejemplo. Y te va a llevar a la pantalla de resultados, que es esta. Sí, sí. ¿Vale? Yo pongo ahora, por ejemplo, aquí Economía, que luego haré, ¿vale? Una súper muy amplia. Nos salen aquí las bases de Antonio Comendada. Y esta es la pantalla de resultados. Vale, vale. Y desde aquí... Si está detallando a palabras clave, este buscador en realidad no necesita materias. Lo que él hace como Google, lo que hace es buscar por palabras clave. Lo que realmente es potente en este buscador es los filtros que aparecen a continuación. Que lo vamos a ver cuando hagamos la izquierda. Esas son las pacetas y que aparecen a la izquierda. Y ahí aparecen los siguientes títulos que no puedo introducir en la búsqueda, ¿eh? Para mejorar, digamos. Sí, para mejorar. Y ahora estamos simplemente con un apartado de biblioteca. Pero como os decía en lo del índice del curso, más adelante veremos las búsquedas. Ahora estamos en un apartado de biblioteca. Y vamos a ver cómo podemos consultar nuestros prestados. Entonces, como nos hemos registrado... Mira, si esto requeríais saber... Bueno, como nos hemos registrado, pues ahora si yo le doy aquí y me voy a préstamos... Y bueno, pues aquí aparece... Bueno, en vista general nos aparece, bueno, pues eso, una fotografía rápida de préstamos, reservas, multas, acciones. Cuando voy a un concreto a la pestaña de préstamos, veo los préstamos que tengo activos, pero también puedo acceder a los préstamos previos que ver, ¿vale? Y volvemos aquí a los préstamos activos. Y algo muy importante y que quiero que quede claro porque, bueno, pues a veces hay confusión con este aspecto. Voy a desplegar este. Lo que estamos viendo aquí es un documento que yo tengo en préstamo que me está diciendo que la fecha de vencimiento es el 23 del 10 de 2024. En teoría, ya vale, pues este día lo tengo que devolver. Sin embargo, el sistema nos hace cinco renovaciones automáticas. De manera que si ningún usuario hace ninguna reserva, si no tengo ninguna sanción, podría obtener este documento, lo veis aquí, hasta donde pone fecha límite de devolución, hasta el 24 del 3 del año que viene, ¿vale? Empezaría, si nadie, insisto, hace una reserva, a partir de esta fecha empezaría un periodo de cinco renovaciones automáticas y yo podría ir teniendo este documento y tendría que devolverlo en esta fecha. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿vale? Esto en cuanto a los préstamos. Los préstamos los podemos ordenar por fecha de vencimiento, por título, etc. Bien, hemos visto los préstamos. Aquí en este pantallazo es lo que acabamos de ver, ¿vale? Consultar préstamos, préstamos activos, la fecha de devolución y la fecha límite, muy importante. Y los préstamos históricos lo veíamos, sí. Bien, sí, los que tenemos activos y los históricos que aparecían en el desplegado. ¿Qué estamos viendo en esta pantalla? Bueno, pues dentro de nuestra fecha de usuario, dentro del menú Mi Biblioteca, podemos también ver las reservas, las reservas que hemos realizado. ¿Cómo podríamos realizar una reserva? Veis aquí que aparece. Hemos entrado en un registro, que es este, de la muerte contada por los sacos de San Miguel de Artán, y en localización nos aparece opciones de solicitud reservar. He de deciros que la opción de reservar solo aparece si todos los ejemplares están ya prestados, ¿vale? Se nos va a activar la opción de reserva, si no, no aparecería. Entonces, le daríamos aquí reservar y empezaría, nos desplegaría un formulario que rellenaríamos y elegiríamos en qué biblioteca podemos recoger esta reserva. Es un poco, sí, lo que vemos aquí. Esta reserva... Bueno, si está sancionado. Claro, si está sancionado, no podrías efectuar esta reserva. La reserva te va a aparecer, si es que si no, no te aparece. Te va a aparecer la opción de poder reservarlo si están todos los ejemplares en préstamo y no está sancionado. Esto que veis aquí son unas reservas, en este caso, es otro tipo de reservas, porque yo en su momento hice la solicitud de compra, aquí pone el tipo de solicitud, solicitud de adquisición, me la autorizaron y aparece así, ¿vale? Pero las reservas que vosotros hagáis, si son del otro tipo, no os aparecerían de esta manera. Seguimos con las reservas. Lo que os decía, esto es un ejemplo que os hemos muestro, que es una carta que te llega por correo electrónico que te está diciendo. El ejemplar que figura a continuación ha sido reservado por otra persona, por lo que ya no le seguirá renovando. Es un poco lo que os decía, ¿no? Nos está instando a que devolvamos este material que teníamos en préstamo porque otra persona ha efectuado una reserva. Bien, solicitud de compra. ¿Qué maneras tenemos? Tenemos varias maneras de realizar la solicitud de compra. Podemos realizar una solicitud de compra desde el menú superior de Boom, ¿vale? Solicitud de compra que solo aparece activo si nos hemos identificado previamente. Luego veríamos aquí lo que os acabo de mostrar. Esto es lo que os acabo de mostrar. Es el proceso final cuando ya nos la han aceptado, ¿vale? Que lo veríamos en nuestra ficha de usuario. ¿Qué otra manera tenemos de solicitar una compra? Pues otra manera de solicitar una compra es desde el mismo registro, ves este ejemplo, enseñar derecho constitucional, ¿vale? Vemos este ejemplo aquí. Y yo, pues veo que no hay suficiente número de ejemplares porque nuestro profesor nos lo ha mandado, van a venir el tropez todos nuestros compañeros, veo que va a estar siempre en préstamo y digo, bueno, pues oye, igual le puedo decir a la biblioteca que solicite compra de un ejemplar sobre este título, ¿no? Entonces, la manera que tendríamos de hacerlo sería esta. Por lo tanto, tendríamos este hacia arriba y está dentro ya del registro. Si le damos aquí arriba, veis que se explica este formulario. Tendríamos que rellenar estos campos, ¿vale? Y darle a solicitud. Y si tenemos acceso online, no vamos a copiar los ejemplares. En esto sale la persona. Claro, luego lo que yo tengo es contestaría. O sea, nosotros no tenemos eso. Si compramos, copia ese ejemplo y luego con los libros que tenemos la posibilidad de hacerlo, con los editores que prestan esa posibilidad y si tenemos el presupuesto para adquirirlo, que son las dos condiciones, entonces contratamos el acceso online. Y es muy, es muy, es muy, es muy mejor para nosotros cuando están todos los interpretados, que es un ejemplo que por eso... Esto que comentaríamos, lo vamos a ver luego, hay una opción que es ver la versión electrónica de un libro. Y hay también, pues os recordaré esto que estaba comentando siempre, ¿no? Que cuando no haya suficientes en papel, que sepamos que tenemos la opción en el comodín del recurso electrónico, del libro en formato electrónico. No obstante, de todos modos, vosotros si no caéis en esto, no caéis en cuenta de esto, pues hacéis el suficiente de compra y vosotros ya, nosotros dentro de la biblioteca ya os comentamos la casuística. Bien, hemos visto hasta ahora, hemos visto, hemos entrado en BOOM, hemos visto las maneras de acceder a BOOM y hemos visto la ficha de usuario, y el biblioteca. Ahora vamos a pasar al tercer apartado, que es el de las búsquedas bibliográficas. Las estrategias de búsqueda con y sin cita bibliográfica que podemos emplear para hacer búsquedas en BOOM. Con cita bibliográfica. Este es un ejemplo, ¿no? Imaginamos, por ejemplo, las guías docentes, en el caso de vosotros los estudiantes, que os aparece esta referencia. Bueno, pues esta referencia está abutiendo a un libro que se llama Últimas novedades normativas afectantes al sector físico. Entonces, yo podría ir a la búsqueda sencilla y meter el título tal cual. Otra manera que tenemos de buscar es a través de estrategias de búsqueda. Yo, esta interfaz, recordaos que es la búsqueda sencilla en BOOM, ¿vale? He puesto a curso escolar, un trecomillado, ¿vale? Y el operador googlea, lo que vamos a ver ahora, y la palabra buli-ging. Pues esta es otra manera que tenemos de efectuar búsquedas, ¿vale? A través de una... El registro bibliográfico y a través de una ecuación de búsqueda. Dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos de búsquedas bibliográficas e identificar referencias. Puede que lo tengáis muy claro, yo no sé cómo sois avanzados en esto, pero bueno, no cuesta nada hacer un pequeño repaso. Esto que veis aquí es un libro, se trata de un libro y podemos buscarlo en BOOM, introduciéndole el título o en los recursos electrónicos contratados por la biblioteca. Este libro puede estar tanto en papel como en electrónico. Aquí vemos que este libro pues aparece en título, daño, autores y demás y esta es aquí como parecería la referencia que encontraríamos en nuestra guía docente, por ejemplo. Esto que vemos aquí pues es un capítulo de libro y podemos buscarlo en determinadas bases de datos introduciendo el título del capítulo del libro o buscando el BOOM por el título. Esto es importante y que nos quede claro vamos a verlo con una práctica muy rápida a este respecto porque es un fallo, bueno, fallo, es una duda muy común. Estamos viendo un capítulo del libro y la pista nos va a dar este M. Nos está diciendo aquí el autor, el año, este es el mecanismo de inmunización de la retribución del Real Decreto Ley bla 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 que es el título, insisto, este es el título del capítulo. El libro, el título del libro es este, Últimas novedades normativas aceptantes que a veces nos podemos confundir. Entonces, en BOOM tendríamos que introducir el título del libro, ¿vale? No el título del capítulo, ¿vale? Pero esto es importante, ¿vale? Porque igual os quedáis con esto y metéis simplemente el título del capítulo y no os aparece. Entonces, siempre que os pase eso, tenéis que meter el título del libro, ¿vale? Últimas novedades normativas aceptantes al sector eléctrico, sería en este caso. Esto lo vamos a ver luego con una pequeña para ver si lo hemos asimilado bien. Lo mismo ocurre con la revista. Esto es una revista, vemos aquí el título, podemos buscar en BOOM las revistas, pues introduciéndonos el título en BOOM o buscar en la pestaña que veíamos antes hacer revistas electrónicas. Aquí. ¿Os acordáis que traíamos aquí y meteríamos el título de la revista? También podríamos buscar por ISB. Podríamos hacerlo así o buscando aquí el título de la revista. Eso es solo para las revistas electrónicas. Claro, esto sería para las electrónicas. En este caso, aquí podríamos, si fuera un papel, podríamos meter el título de la revista. Y esto que os comento sería en el caso que fuera una revista electrónica. Bien, el artículo de la revista, pues lo que os he comentado, bueno, pues sería más de lo mismo. Este se trata de un artículo de revista que podemos buscar con bases de datos, introduciéndolo en el título del artículo o buscando en BOOM por el título de la revista. Esto lo vamos a ver claro con esta pequeña práctica. Para ponernos a prueba de esto que acabamos de comentar. A ver, ¿cómo buscaríamos este capítulo del libro en BOOM? Os he puesto aquí un pantallazo. Señoras de la guerra en la alta edad media, el caso de la reina Mavia. Esto es un capítulo de libro. Aquí nos está diciendo, hay un ISBN y aquí nos pone localización. Me aparece el título del libro. El título es Mujeres en la guerra y en los ejércitos. Entonces, a la hora de, veis aquí que aparece un botoncito que nos llevaría a, bueno, para buscarlo en BOOM. Para buscar este capítulo del libro tendríamos que buscar por el título del libro, no por el capítulo. Nos venimos aquí, nueva búsqueda. Buscaríamos el título del libro y no, insisto, en el del capítulo. sí, perdón, Eso, muy elocuente, nos está diciendo si buscamos por el decapítulo que no aparece nada. Sin embargo, si metemos Mujeres en la guerra y en los ejércitos, ¿vale? Porque a veces si buscáis por el capítulo os pasaría esto, os quedaría como, vaya, pues es que no está. Pero si metemos Mujeres en la guerra y en los ejércitos, nos va a decir que este libro lo tenemos. De hecho, lo tenemos en formato papel y en formato electrónico. Entonces, el capítulo, ¿vale?, que era aquí en la página 79 a 90, lo encontraríamos dentro de este libro que nos está diciendo que está disponible en Humanidades y en Acceso a Electrones. Sí, esto pasamos cuando hacéis la búsqueda en el día de ley. En el día de ley, encontráis el capítulo del libro o el artículo de la revista y os lleva al catálogo. Y el catálogo os enseña una referencia bibliográfica que no tiene ejemplares con índice. Porque es una descripción bibliográfica volcada desde internet a book. Para poder realmente ver la disponibilidad de esa copia, hay que hacer lo que acaba de hacer. Claro, en book. Buscar a través de esa otra vía. En book nos podría haber mucho hablado de esto. Señora de la guerra, pero nos dice comprobar disponibilidad y no está. ¿Vale?, si hubiéramos introducido el título, nos hubiera pasado esto. Entonces, siempre el título del libro. Bien, visto esto, vamos a ver operadores booleanos. Los operadores booleanos que se emplean son el ANG, ORG, no. Luego veremos que hay otra serie de operadores. ¿Vale?, pero los booleanos son estos. Entonces, bueno, aquí os hemos puesto algunos ejemplos. Adolescencia, ANG, España, nos recuperaría, si introducimos esto en el buscador, en la búsqueda simple, siempre los tened en cuenta que tenéis que poner estos operadores booleanos en mayúscula. ANG, ORG, no. ¿Vale?, en mayúscula. Porque si los ponemos en minúscula, cree, interpreta, que forman parte de la búsqueda. Entonces, siempre en mayúscula. Adolescencia, España, buscaría, recuperaría todos los resultados que contienen ambos términos. Sin embargo, con el operador ORG nos amplía los resultados. Sucediendo que, si escribimos HERATAC, entre comillas, se recomienda ORG, infarto de miocardio, no recuperaría documentos que contengan alguno de estos términos. ¿Vale? Bien, HERATAC, o bien, infarto de miocardio. Con lo cual, pues sería una búsqueda, una búsqueda, o sea, bastante más exhaustiva y menos precisa. ¿Qué voy a decir? ¿Vale? Pero no elimina, ¿no? No, no elimina. Tenemos NOT es cuando se elimina ORG, que es bastante exhaustiva porque, pues bueno, nos aumentaría, pero igual sería menos precisa. Tenemos un tercer operador que es NOT, que el NOT, si en este ejemplo he puesto Disney, NOT parques temáticos, porque queremos que nos recupere documentos que, por ejemplo, tengan que ver con Walt Disney o con las películas de Disney, pero que no salga Orlando o no salga Euro Disney. ¿Vale? Entonces, sería la manera de restar a los resultados del primer término los que no tienen el segundo. Esto, le voy a dar aquí, lo podéis ver ampliado, ¿vale? Esto es un pequeño ejemplo. El enlace está incluido en la presentación aquí en la biblioguía que tenemos de BOOM, que como veis, hay muchas pestañas que dan respuesta, que os animamos a que consultéis porque dan respuesta a esto que estamos viendo de una manera más somera. ¿Vale? En este apartado de búsquedas os aparecen otros ejemplos. Pongo el operador A, pongo el operador POR, pongo el operador NOR, pongo el uso de paréntesis, cómo buscar una frase exacta, variantes de una misma palabra, etc, etc. Entonces, si os aconsejamos que, bueno, que trastéis en este apartado. Tenemos aquí, bueno, otros operadores. Hemos visto los operadores booleanos, tenemos otros operadores que son del truncamiento. Por ejemplo, si buscamos el término, queremos buscar el término populista, populista, populismo, etc, etc, tanto en español como en inglés, pues una buena opción sería truncar, escribir la raíz popul, el asterisco y nos buscaría estas variantes, las variantes de esta palabra. El carácter de innovación, ¿qué es lo que hace? Pues nos sustituye un carácter de una palabra. Imaginaos que en inglés quiero buscar tanto las palabras de mujer como mujeres. Pues si pongo esta palabra y pongo el interrogante aquí, nos buscará tanto Gohmann como Wisman. Entonces puede ser interesante en vuestras búsquedas. Esto que vemos aquí, el uso de los paréntesis es muy, muy recomendable. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda que vemos aquí, derecho and comunitario o unión europea. Si no pusiéramos el paréntesis, pues nos buscaría derecho and comunitario. O sea, no interpretaría bien nuestra búsqueda. Y nosotros queremos que nos resuelva primero comunitario la Unión Europea luego nos lo junte con el término derecho. Por eso es muy, muy importante, ¿vale? Si queremos efectuar este tipo de búsqueda es usar entrecomillado, ¿vale? Entrecomillado y ponerlo, disponerlo de esta manera. ¿Qué vemos aquí? Esto es un clásico, ¿vale? Las comillas. Hemos hablado aquí de corchetes, pero esto serían las comillas. Las comillas muestran los resultados que contengan la expresión exacta. Si queremos buscar lucha contra el terrorismo para que nos busque, boom, las... Mira, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Vamos a verlo de esta mano. Sí. Pero exacta significa exactamente en la forma en la que se ha escrito. Claro. Mira, vamos a ver como un ejemplo. No, estoy segura. Mira, lucha contra el terrorismo. Ah, no, bueno, el esquema en las minúsculas no distiende. Es igual que las tildes. Podéis ponerle con tilde que será lo mismo, ¿vale? Se puede buscar con acento, sin acento. Eso es irrelevante. Mira, es muy elocuente verlo así. He puesto lucha contra el terrorismo, hay que ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Nos ha buscado 739 resultados y interpreta, ¿vale? Bueno, es una expresión bastante común, entonces, en que a que todo nos aparece los más pertinentes, pero si buscamos, ¿vale?, por relevancia, por ejemplo, fecha descendente, más descendente, ¿vale? Vale, bueno, pues este es un ejemplo que, vale, que no es... Parece la palabra terrorismo sin más en la segunda... Claro, que no hay mucha diferencia si lo ponemos entre comillas o no, ¿vale?, porque es una bastante común. Pero si buscamos cualquier otra cadena de caracteres, por ejemplo, psicología social es un mejor ejemplo para esto que estamos hablando, ¿por qué? Vamos aquí, ponemos psicología social sin comillas, ¿vale? Y aquí es más fácil que nos aparezca, este es el ejemplo, bueno, porque es más fácil que nos aparezca, por un lado, psicología en el título, por otro lado, la descripción social separada, ¿vale? pero si yo quiero buscar documentos que me hablen de esta mayoría... Resultados de psicología... Vale, perdona. No nos descritzan en resultados que tienes... Sí, sí, pues, esto, claro, o sea, se tiene que haber... Me ha sorprendido que los 20 resultados que se encuentran 20 resultados. 20 resultados de escrito PIS en vez de SI. ¿No? Pero con psicología social evidentemente hay un chiquito más. Bueno, pero lo vamos a ver, para no entenderlo, que se nos va el tiempo y psicología social. Esto es lo más elocuente para esto que os comentaba, ¿vale? Entrecomillado, pues, aquí nos aparecen, fijaos, toda esta burrada de resultados de búsqueda, ¿vale? Pero es que si quito las comillas todavía... La burlada. Pues, bueno, se ampliará, ¿vale? Porque nos aparecen... Fijaos, fijaos, aumentamos de 63.000. Nos aparecen, pues, bueno, pues, en muchas ocasiones... Vale, ahora está sucediendo lo mismo. Aunque normalmente es más eficiente cuando uno lo hace desde búsqueda avanzada. Es decir, que solo se va a hablar de la materia, por ejemplo, a la materia. Cuando vas a búsqueda avanzada, siempre es que en un campo esa expresión. Porque si colocas la ciencia, es verdad que es muy... Vale, vamos a seguir con la búsqueda sencilla. Y esto es algo que veníamos haciendo, ¿vale? Hemos probado, creo, antes en economía. Seguimos en la búsqueda sencilla, ¿vale? No hemos dado todavía un montón de búsqueda avanzada. Pero es que la búsqueda sencilla puede dar mucho juego sin llegar a la búsqueda avanzada, ¿vale? Como antes puedo poner adolescencia or bullying, en la búsqueda simple, sin tener que ir a la avanzada. Entonces, desde aquí, y si buscamos sobre todo, recomiendo la búsqueda global. ¿Por qué os recomiendo buscar empezando la búsqueda global? Porque ya tendréis luego tiempo de buscar, de aportar por los filtros. Vale, aquí, vale, voy a reducir un poco, ¿vale? Para que veáis que he buscado. Aquí nos aparece en base de datos recomendadas de economía, nos aparece en la pantalla de los resultados y vemos los filtros, ¿vale? Vemos todos estos filtros que nos están diciendo que podemos ordenar por relevancias lo que sale por defecto, pero también podemos ordenar de fecha o descendente o ascendente por autor o título. ¿Qué más cosas nos aparecen en los filtros de búsqueda? Nos puede mostrar solo lo que está disponible en la biblioteca, lo que tenemos en papel en la biblioteca, recursos que tenemos en línea, publicaciones revisadas por pares, documentos que estén en acceso abierto, pero es que también los filtros, que esto es muy útil, nos buscan, o sea, nos permiten acortar los resultados por tipología de documentos, documentantes. Nos aparecen artículos, libros, si yo, lo está en la ascensión, le doy ahora aquí a libros, vemos aquí que tenemos el filtro activo de libros y se ha reducido el número de resultados, lógicamente, nos está buscando ahora solo libros sobre economía. ¿Qué quiero resetear la búsqueda? Tito aquí, eliminar filtros y vuelto, ¿vale? Luego, ¿en lo que más nos aparece? Nos aparece en biografía con asignaturas, que lo veremos luego, grado postgrado, nos aparece en materia. Esto de materia quiero que os quedéis con la compra que es muy interesante porque yo he buscado, en este caso esa economía es fácil, pero si tenemos una búsqueda más compleja, ¿vale? Aquí nos daría pistas para si buscar sinónimos o buscar la palabra en inglés, o sea, nos daría un poco ideas para efectuar otro tipo de búsqueda, ¿vale? Y me voy, pues bastante búsqueda por materias que nos ayudan con nuestra búsqueda. Aquí, interesante, nos está diciendo en qué biblioteca hay libros relacionados, ¿no? O documentos relacionados con la búsqueda. ¿En qué bibliotecas y cuántos hay, ¿vale? Cuántos documentos hay. ¿En qué base de datos? Porque BOOM conecta con las bases de datos también, ¿vale? Nos llevaría a las bases de datos en las que aparecen el término que buscamos. Título de revista, interesante esto también. La fecha. Veremos luego la búsqueda avanzada que podemos acotarlo por defecto, la fecha. Pero esto lo podemos hacer a posteriori. Daos cuenta que nosotros hemos efectuado la búsqueda y a posteriori estamos acotando. Entonces, yo he dicho, no, 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 yo quiero documentos de esto, pero solo de los últimos cinco años. Entonces, bueno, desde 2020 hasta el periodo actual. Le doy a filtrar y ya veréis que se reduce considerable, bueno, considerablemente no, pero bueno, se reduce. Nos está buscando, ahora, por ejemplo, imaginaos que le doy aquí a libros de estos años, ¿vale? Entonces, ahí ya se va reduciendo y reduciendo la búsqueda. Entonces, en resumen, podéis dar mucho como los filtros y os animo a que los uséis posterior, ¿vale? Que partáis de una búsqueda que no va, por ejemplo, que es una búsqueda bastante amplia, pero que luego podéis ver nuestros resultados utilizando estos filtros. ¿Vale? Vamos a ver, bueno, búsqueda sencilla. Mira, esto es otro ejemplo que tenemos de búsqueda sencilla. Daos cuenta que hemos puesto aquí pues un manual de derechos de este autor. Queremos, en este caso, que nos busque, hemos dado colección impresa. ¿Por qué? Porque no queremos libros electrónicos, queremos solo libros en papel, por eso hemos puesto colección impresa, ¿no? No hemos dejado de la búsqueda global que os comentaba. Entonces, bueno, pues nos saldrían aquí estos y nos está recordando que tenemos que estar identificados, lo que os decía al principio, si es un préstamo semanal, si es un préstamo largo, etcétera. Deciros que la búsqueda sencilla, tanto la búsqueda sencilla como la avanzada, en BOOM localiza los términos de la búsqueda en todos los campos. Busca el título, busca en autor, en descripción, busca también en el texto completo. Vale, ¿y ahora nos lo podemos? Para esos que nos informen cuándo van a devolver el libro que está en préstamo, tenemos que estar y desprezcados. Sí, para todos los arreglos de préstamo. Y nos apuntan que está ajustada al tipo de usuario de Cursias y te va a devolver, por ejemplo, si un profesor lo tiene, pues tiene un largo, no es lo mismo, el largo de un alumno que el de un profesor. El largo para ti es el que te dice, para el profesor que es el que te dice. Eso, como es una política que lleva el ejemplo, eso solo te lo cuenta en función de que el usuario que tú seas. Para lo cual, tienes que ver qué. Vale. Vale, lo que os decía antes, recomendamos buscar a global y luego con los filtros agotáis. Pero, si queréis, por ejemplo, buscar una película o un DVD, pues sí que os recomendamos buscar en la colección impresa el audiovisual. Aquí, en esta búsqueda avanzada, ¿vale? Hemos hecho una búsqueda que vamos a ver por, mira, vamos aquí, lo vamos a dar. Ya lo que hemos hecho es dejar la búsqueda sencilla y quisiéramos volver a la búsqueda sencilla, le daríamos aquí. Pero estamos en la búsqueda avanzada. Y hemos usado estos campos, ¿vale? Podemos agregar más líneas y lo deseamos hasta 5, ¿vale? Aquí le daríamos a limpiar. Entonces, lo que hemos usado es cualquier campo, ¿vale? Podríamos haber usado el... Esto, lo suyo sería usar título y este es el nombre del autor, ¿vale? Se nos ha quedado mal de antes. Esta sería la búsqueda que queremos hacer. Tenemos que, queremos buscar el manual de derecho constitucional escrito por Javier Pérez Rollo. Pues escribiríamos en título curso de derecho constitucional autor Pérez Rollo. Y le daríamos a buscar. Entonces, uy, qué raro, me aparece, os podéis quedar ahí un poco extrañados que nos aparece todo solo un resultado. Pues no es que sea un resultado, simplemente nos está diciendo que existen 14 versiones de este registro y aquí se nos desplegarían todas. Aquí, por defecto, nos aparece la última edición que es del año 2023, ¿vale? Tenemos ediciones hasta, creo que la más antigua es del 94. Y bueno, también, esto que veis aquí, lo bueno de Bundo es que nosotros a priori no podemos saber si un libro está en papel o en electrónico. Entonces, nos está diciendo esto que está tanto disponible en la sala baja, en este caso en la biblioteca de derecho, como en línea. Esto lo vamos a ver luego cuando consultemos un libro electrónico, pero en este caso lo tendríamos tanto en papel como en línea. Vamos a seguir con otras búsquedas, los ejemplos de búsquedas avanzadas. Hay un ejemplo que da bastante juego. Mira, vamos a ver, por ejemplo, este otro, porque en este ejemplo hemos buscado la ley de arrendamientos urbanos y vamos a acotar en vez de los filtros a posteriori aquí vamos a acotar antes de efectuar la búsqueda. Entonces, le vamos a dar a legislación y le vamos a dar a cualquier, no, cualquier año, no, últimos cinco años. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta antes he hecho los deberes y he visto que la ley de arrendamientos urbanos se actualizó en el 2023. Entonces, yo quiero buscar los últimos cinco años porque antes de esta actualización no me van a interesar los documentos que me han hecho. Entonces, le doy los últimos cinco años, ¿vale? Le doy legislación, buscar y aquí saldrán los resultados pertinentes, ¿vale? Para lo que yo sé que ha habido una actualización en esta ley. Entonces, esto es una manera de utilizar los filtros a priori, ¿vale? Y no a posteriori como veíamos antes. Porque a los unos de derecho aquí, ¿cuántos hay? ¿Tienes la sala? No sé cuántos sois de derecho, bueno, esto voy a poner un ejemplo porque no queremos aburrirnos a los demás. Claro. Nos vamos. Dicho esto, vamos a ver otro tipo de búsqueda que es esta, en la que estamos empleando pues todas las funcionalidades de la búsqueda avanzada. ¿Qué hemos hecho? Hemos partido de una búsqueda global por lo que os decía antes, porque luego podemos acotar los filtros. Y hemos metido, queremos ver qué hay sobre mujeres, ¿no? sobre feminismo, sobre teoría y historias del estudio de las mujeres. A ver, ¿qué hay que tiene en la biblioteca de la Universidad Autónoma sobre este tema? Entonces, hemos dejado en este caso de lado estos filtros y hemos buscado aquí, como os decía, búsqueda global y hemos usado, veis aquí el trucamiento, ¿no? Lo que veíamos antes, hemos usado este asterisco porque quiero que me busque feminismo y feminising, o sea, el término, tanto en español como en inglés. Esa es un poco la idea. Aquí el trucamiento que veíamos antes, pues lo he empleado. ¿Por qué lo he empleado? Porque quiero que me busque tanto mujeres en singular como en plural, en inglés. ¿Vale? Hemos metido aquí, bueno, mujer, aquí lo vemos en este primero. Quiero que me busque tanto en plural como en singular, mujer, mujeres. Entonces, hemos usado género, gender, igualdad, equality y nos lleva, pues fijaos, a esta cantidad de resultados. ¿Qué pasa? Que se puede, luego, podemos pulir estos resultados utilizando otros filtros. Pero bueno, es una manera de sacarle partido a la búsqueda avanzada. Bien, aquí os dejamos algunos consejos, tampoco queremos abundar mucho sobre ello, lo tendréis fordado en la presentación para que nos miréis con calma. Simplemente, lo que ya os he dicho, que siempre que uséis en la búsqueda sencilla los operadores, que no se lo pone por defecto, tenemos que teclearlo nosotros mismos, los uséis en mayúsculas. Escribáis and, not, or, or en mayúsculas. Luego, que busquéis, os aconsejamos combinando varios términos y la frase, una frase literal entrecomillada, como diríamos antes. La frase entrecomillas que veíamos, aquí la hemos impuesto el ejemplo de cláusula suelo, aunque en este caso tampoco había tanta diferencia. Pero por defecto, si os animamos a que uséis las comillas para que os busquen y que las palabras estén juntas de esto que no vale y que tenga sentido. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, lo de utilizar paréntesis para agrupar términos en una búsqueda que veíamos antes es también muy recomendable. Y aquí, la cocción de correcta de búsqueda en este caso sería los de los clientes a acoso o bullying, ¿vale? Poniendo acoso o bullying en el bullying, perdón, entre paréntesis. Bien, estos son solo algunos consejos que hemos visto y ahora estamos en consultar la versión electrónica de un libro. Lo acabamos de ver como en la búsqueda de Manuel Pérez Rollo de curso de Derecho Constitucional y este es otro ejemplo. Entonces, tendríamos que ver el cesto completo disponible. Si le damos aquí, nos llevaría a la plataforma desde la que está disponible. En este caso es el Goe, que curiosamente el Goe va a aparecer en abierto. Pero bueno, para cualquier otra búsqueda teníamos que, perdonad, que no salían aquí los distintos. Y de hecho, en un filtro, cuando hacéis una búsqueda genérica en los filtros que os ha enseñado hay un filtro que es que me enseñe solo lo que esté en abierto. Porque yo necesito leer algo que sea inmediatamente que sea accesible. No quiero ir a la biblioteca, no quiero, pero quiero leerlo en ese momento porque necesito empaparme sobre un asunto. Pues filtro en abierto. Y algo muy importante es esto. Nosotros estamos ahora en la One. Entonces, por defecto, estamos conectados a la red Eduroa, en Wikipad. Pero si yo hago esto desde mi casa o desde Corea de la One, os dejamos aquí un vídeo tutorial para descargarlos en vuestra casa el web. Porque tendréis que conectaros al web. Esto no sé si tenemos la búsqueda de Robe, el rollo aquí. Mira, voy a entrar un momento muy rapidito en este requisito para os le doy a hacer solicitud. Hemos visto que en el ejemplo anterior era el BOE, que están abiertos y no tiene ningún misterio. Pero ahora nos ha llevado a una plataforma que es un e-book de lectura y veis que en un momento ya me entra al libro en formato electrónico. ¿Vale? Yo vení de aquí. Yo puedo ir ahora en la biblioteca derecha a la sala baja a coger el libro impreso o le doy cómodamente aquí y ya estoy leyéndolo en electrónico. Y es muy útil para cuando están todos los entidades en papel prestados. Bien, dicho esto, vamos a ver la bibliografía por asignaturas. Eso puede ser muy interesante a los estudiantes que estáis aquí, que estáis en línea, porque tenemos tres maneras de ver la bibliografía por asignaturas. Podemos verlo a partir de una búsqueda cualquiera. Como veíamos antes, nos aparecería aquí en los filtros y aquí pues iríamos diciendo, vale, pues mira, te puede interesar. A ver, el literario en la antropología social-cultural, pues bueno, para cotillear a ver en qué asignatura se está recomendando. Ahora, podemos acceder a la bibliografía por asignaturas desde el menú principal de Google. Si le dais aquí, mira, voy a hacer clic, bibliografía por asignaturas, nos llevaría aquí a esta interfaz, elijo una titulación, por ejemplo, graduado en Administración y Dirección de Impresas y elijo una asignatura, le doy a buscar bibliografía y nos lleva, esto es muy, muy interesante porque nos lleva ya a todos los manuales, todos los documentos, todos los libros, etc, 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 que vuestros profesores quieren que consulten para su asignatura, que consultéis para su asignatura. Por eso, resulta de gran utilidad. También podemos acceder a la bibliografía por asignatura desde la búsqueda avanzada. Estamos aquí, yo quiero buscar en el grado de química la asignatura de bioquímica, ¿qué materiales están recomendados para esta asignatura en química? Pues aquí aparecerían todo lo que puedo yo, ir a la biblioteca por ello o leer en el exónico. Por eso es interesante este tema de la bibliografía por aquí. Eso es lo que hacemos y trabajamos las vías. Esto es el encuentro con este. He encontrado UTPs con este. Claro, es muy útil en ese sentido. Pero bueno. Sí. Sí, te digo lo de más de estas tres maneras. No sabes lo que he luchado con la primera vez. Pero con México, ¿cómo una bibliografía recomendada de la Sina Tupic? ¿Cómo se hace? ¿Cómo manuales de elaboración? ¿Teoría? Ahora vamos a seguir. Hemos visto hasta ahora las búsquedas bibliográficas. Veíamos la ficha de usuario que es muy las búsquedas bibliográficas. Y ahora vamos a centrarnos en la gestión de los resultados. Esto es un poco ya lo que hemos visto. Los resultados nos pueden aparecer agrupados por título que aún no hemos visto con este ejemplo o por fuentes. Este sería otro ejemplo. Esto es un ejemplo que existe en este artículo publicado por uno de nuestros investigadores aquí en la Politécnica. Está publicado en multitud de fuentes. También podemos, tenemos una opción de personalizar resultados. ¿Qué es esto de personalizar resultados? Esto igual no es tan conocido porque aparece un poco como un cloud. Mirad, está aquí como un poco en guiris, un poco escondido. Yo he hecho esta búsqueda pero ya he usado en mayúscula, por supuesto, el operador por cambio climático climate change. Y es interesante entre comillas en este caso, ¿vale? Porque aquí pues sí que nos puede aparecer el disparo. Bueno, total, he hecho esta búsqueda, esto es un resultado aquí están los filtros. Si yo le doy aquí, si hago clic aquí en personalizar, me está ahora valiendo los resultados de acuerdo a mis intereses. Yo previamente he dicho, va, pues mis intereses, biblioteconomía, sistema de documentación, idiomas de literatura, periodismo, psicología. entonces me ha filtrado un poco la búsqueda, la está sesgando de acuerdo a estos resultados personalizados. Si yo le doy aquí a cambiar disciplinas, ¿vale? Puedo elegir otras. Mira, pues yo he dejado a interesarme ya esta disciplina. Lo cambio aquí, le doy en guardar cambios y listo. Gestión de resultados, ¿qué más podemos hacer con los resultados? Podemos filtrar los resultados como lo hemos visto, fecha, relevancia, autor, título. Los resultados, podemos darle a ampliar resultados, que es esto que tenemos aquí. Imaginamos que esto es un periodismo, que es un estudio que no tiene la UAM, ¿vale? Periodismo literario. Entonces, pues, oye, si busco sobre esto, pues igual no hay muchos resultados. ¿Qué opciones puedo tener en este caso? Pues si le doy aquí a ampliar los resultados, me está buscando, me puede buscar en cositas que no tenemos aquí en la UAM, pero ya me da la pista para acceder a ellas de otra mano, ¿vale? Vale, ahora deciros que dentro de cada uno de los resultados de búsqueda, podemos ver, pues una serie de opciones, como son enviar a, localización, detalles, navegación virtual, citas, vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a verlo más despacio, perdona, sí, dándole a este ejemplo, a ver. Ah, aquí, perfecto. Mira, yo estoy aquí dentro de un artículo de inteligencia artificial y entonces tengo una serie de menús que están aquí. Enviar a, y esto me está diciendo que, bueno, pues puedo exportarlo a Excel, puedo enviarlo, puedo en formato BIS o BIP-TEPS, no sé si os fueran, son formatos para luego llevarlo a un gestor de referencias bibliográficas, puedo llevarlo a Redbox, que es el gestor bibliográfico que tenemos suscrito con la biblioteca, puedo imprimirlo, conseguir el enlace permanente a este registro y si BIP es otro gestor de referencias bibliográficas, puedo hacer una cita o enviarlo por correo electrónico. ¿Qué más? Puedo ver, pues el texto completo disponible, desde qué año, esto estamos hablando de un artículo de una revista, pues en este caso, desde qué año estaría disponible los artículos de esta revista, ¿vale? Aquí me está diciendo, en este caso, fíjate, desde 1987, pues me interesa hacer clic un momentito aquí, en American Economic Association, porque fíjate, ya desde 1987 me está diciendo que puedo encontrar tú no y no. Sí, perdona, dime. ¿Se puede descargar, por ejemplo, en un libro electrónico en Kindle o algo así? Bueno, ¿o qué? Eso puede haber opciones en determinadas plataformas, no todas. Algunas plataformas podrías descargarte en el archivo .acsm y con ese .acsm sí podrías convertirlo o leerlo directamente, algunas, pero no todas, ¿vale? Vale. Y luego las licencias que firmas con editores, algunos solo firmas streaming, leer. Claro, y la mayor parte de ellas de las licencias es una parte pequeña del texto, descargar sin lo que ellos llaman un ítem, sería un cap, no es para pintar, sino un epígrado. A fin de la ola. Cierto. La descarga completa de un trobo para que la disposición no es necesario que lo requieran. Pues estamos viendo todas las opciones dentro de un registro. Aquí estamos viendo los detalles, ¿vale? La descripción, el resumen, editor, el etcétera. Y esto que es muy interesante, un apartado de un cidecitas que no aparece, claro, por supuesto no aparece en todos los artículos, pero en este caso nos está diciendo la cita recibida por este artículo y las referencias que ha citado este artículo. Si le doy aquí a citas recibidas, nos dice citas recibidas para este artículo. Estos son todos los artículos que han citado al nuestro que estamos. Si le doy aquí para atrás, vuelvo a entrar, y le doy a referencias citadas, vemos aquí todas las referencias que el autor de este artículo ha usado para su artículo. ¿Vale? Entonces, si estamos haciendo un proyecto, una investigación sobre inteligencia articularial, pues resultaría de gran utilidad. Si un señor que sabe mucho de esto, ha citado a estos... Claro, pues ya tiene la cantidad, ¿vale? Del impacto que puede tener. Y por último, algo que veíamos, las etiquetas. Aquí las etiquetas, yo podría meter mi propia etiqueta que introduzco una etiqueta. Bueno, podrías, algunas que me he creado yo, ¿vale? Además, pues podría introducirla. Acordaos que las etiquetas las podríamos ver aquí. Aquí son las etiquetas más frecuentes que usa la comunidad One. Las etiquetas más recientes usadas por la comunidad One y estas son mis etiquetas. Este es el menú. Esta es un poco la idea de lo que veíamos por las etiquetas. Por ejemplo, aquí han hecho igual un estudio de la mujer o alguna exposición interesante de Braille, pues vemos todos los registros que hablan sobre educación en Braille. Sí, es una etiqueta que hemos creado nosotros. Claro, etiquetas, estas son las etiquetas y creadas por la biblioteca en este caso, pero la comunidad One puede crear etiquetas, ¿vale? Tenéis una partada solo para las huertas y otras creadas por la comunidad One. Bien, vamos ya terminando, estamos ya en el último apartado, ¿vale? Y ya terminamos. ¿Cómo podemos enviar, citar y guardar registros? Bueno, pues vamos a ver con estas precocesivas, enviar es este menú que acabamos de verlo. Para citar, vamos a adentrarnos en este menú, vamos a verlo en sitio, le voy a dar aquí y nos va a llevar a las opciones. Y luego vamos a ver cómo exportar a récords. Vale, enviar, ah, lo veíamos, todas las opciones que tenía. Si queremos citar este registro de una manera rápida, pues le doy aquí a citar y yo, ya dependiendo del estilo de citación que use, que ya es vuestro tutor de TCG y demás, os dirá, pues cuál es el indicado, puede ser en estilo ISO, puede ser APA 7ª edición, bueno, pues aquí le daríamos copiar la cita en el contacto de papeles, perdón, y nos lo llevaríamos a nuestro documento en Word o, bueno, a otro tipo de documento. Esta sería, pues, una manera de hacerlo. Otra manera que tenemos más interesante es lo que vamos a ver ahora, esto es en cuanto a cita, que es llevándolo al gestor biográfico récords. ¿Por qué recomendamos aquí récords? Pues ya sabéis que hay Zotero, Mendeley, tenemos otros gestores biográficos, pero la licencia institucional que tiene la UAC es con récords. Por eso, en esta diapositiva os contamos aquí qué es récords, os indicamos cómo dar los de alta y cómo crear una cuenta. En este caso, en esta formación, no da tiempo, por eso os dejamos aquí la manera de hacerlo. Y vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que yo estoy en Boom y quiero llevarme, yo tengo ya aquí abierta, ¿vale?, mi cuenta de récords, que lo sepáis, ya me loguean y demás. Entonces, estoy aquí en Boom y estaba aquí y me quiero llevar, pues, no, me quiero llevar, este solo, me podría llevar este solo o una búsqueda que haya hecho. Voy a probar con este registro solo. Le he dado al botón donde pone récords y fijaos, como ya tenía abierto récords, me está diciendo, ¿dónde quieres guardar esta búsqueda? Pues yo le diría, mira, pues he creado aquí una carpeta curso Boom, lo voy a dar a este curso y le daría a importar y ya me lo guardaría en aquí, en mi carpeta de Boom. Le doy aquí y aquí me aparece, esta que me he guardado. Otra opción que tenemos es hacer, por ejemplo, vamos a buscar cambio climático, ¿vale? Estos son los resultados que luego puedo aportar aquí con los filtros que hemos visto y ahora yo pues quiero llevármelo los 50, ¿vale? Ah, otra cosa, podéis elegir el número que queréis ver, ¿vale? En cada página. Entonces, bueno, yo digo 50, ¿vale? Pero podéis también dejar por efecto con los 25 o 10. Entonces, estos 50, pues yo si le doy aquí, me los llevo, le doy a récords y me lleva los 50. Y aquí, mira, está importando, entonces le digo, llévanlos a la carpeta que he creado el efecto, luego que sepáis haremos un curso específico de esto, ¿vale? Podemos crear, por supuesto, subcarjetas, podemos organizarlo de mi manera. Pero hago lo mismo, le doy a importar y me lo está llevando a la carpeta que he creado expresando. Y me voy. Entonces, esto os puede equivocar, mirad lo que he hecho. Le he dado aquí y le he dado a, pero por defecto, me dice, exportar todos los resultados, no os equivoquéis, esto no nos lo lleva a, si os aparece esto, lo vamos a dar, no nos lo lleva a récords. Esto simplemente me estaría diciendo que puedo exportar todos los resultados en formato BIS, en formato VINTEX o exportar a un Excel, ¿vale? No confundáis estas dos opciones. Si quisierais hacerlo así, acordaos, darle aquí a estos tres puntitos y le damos a ver, ¿vale? Son cosas distintas. Bien, pues visto esto, que es un poco, bueno, estaría de positiva lo que acabamos de ver, esto es un poco cositas que acabamos de ver, ya terminaríamos aquí la sesión, simplemente deciros que encontraréis más información sobre BOOM porque son muchos detalles o muchas pestañas y ojalá, un poco sorar, pues igual hubiéramos sido más exhaustivos, pero no tenemos tiempo. Si hacéis clic en la lupa, os lleva nuestra biblioteca más gratuito, y sobre BOOM y tenemos un canal, que lo sepáis también, de Biblioteca One con muchos vídeos sobre BOOM y muchas otras cuestiones de biblioteca que hemos grabado. Aquí sí que agradeceríamos, os hemos dejado aquí si hacéis clic una encuesta, una encuesta muy cortita para que nos valoréis, que nos ayudamos a mejorar las formaciones, si tenéis sugerencias para otras formaciones que os interesaría que diéramos y no aparecen, etc, etc. Y bueno, pues gracias por vuestra atención, veis aquí, no sé si se ve bien el correo que pone formación.biblioteca.derecho arroba.gón.es Pues aquí nos podéis escribir para algunas que tengáis. Los cursos y ya termino, los vamos a ir anunciando aquí. No sé si conocéis la bibliogenda, pondréis en vuestro buscador de referencia Bibliogenda One, entráis aquí y aquí aparecen los cursos de todas las bibliotecas de la One. Vais pasando todas las bibliotecas aquí. Luego si queréis alguna biblioteca en concreto, la daréis por ejemplo aquí derecho y aparece la agenda pues con los cursos que tenemos programados para más adelante. Gracias por ver el video.